NIM es una plataforma que está creando un protocolo, una serie de reglas de comunicación enfocadas 100% al tema de la privacidad en las comunicaciones, la privacidad entre las aplicaciones y es una solución que desde que conocí el proyecto NIM me llamó mucho la atención primero el perfil de la gente involucrada, a diferencia de otros proyectos que hemos visto en el sector no son desarrolladores, programadores de contratos inteligentes, que queremos hacer un token que haga esto la gente que está detrás del diseño de NIM es gente que ha estado enfocada profesionalmente por décadas en el tema de la privacidad de las comunicaciones electrónicas entonces ese fue uno de los puntos que me llamó la atención del proyecto evidentemente, y esto lo hemos platicado en muchas sesiones, hay un serio problema en el estado de internet en términos de quién controla qué, quién puede ver qué y vemos una creciente erosión de la facultad del usuario final de determinar quién puede ver su información en qué orden o en qué tipo de transacción vemos que el tema de la información personal ha creado todo un mercado de miles de millones de dólares donde brokers de datos intercambian información personal, replican, hacen agregados de información personal y esto en detrimento de la capacidad y de lo que yo considero ser un derecho fundamental como individuo para determinar qué información comparto con quién es parte de mi propiedad personal en el momento que yo ya no puedo determinar qué comparto con quién en ese momento dejo de ser dueño de esa individualidad y de esa personalidad en su sentido más amplio entonces no hay en este momento muchas alternativas en términos de poder proteger tu actividad, tu privacidad, tus ideas, tus comunicaciones entonces existen algunas soluciones que son parciales por ejemplo la inscripción punto a punto, comunicaciones punto a punto aunque la comunicación esté separada los metadatos que son los encabezados y la información de intercambio de información entre un usuario y otro esos viajan sin ninguna inscripción entonces aunque un observador externo no pueda determinar el contenido de una conversación puede detectar patrones puede detectar que constantemente me estoy comunicando con un pepón, por ejemplo estamos intercambiando mensajes él y yo, establecer una relación y empezar a mapear toda esta actividad únicamente con los metadatos sin necesidad de romper ningún cifrado simplemente el establecer esos mapas orgánicos de interacciones entre personas le pone al usuario en una posición muy vulnerable aunque no sepan qué estoy diciendo el hecho de que sepan en qué momento me estoy comunicando con quién y quién está respondiendo y con la frecuencia, duración de comunicaciones todos esos metadatos están disponibles entonces no hay la inscripción punto a punto es una solución parcial pero no es satisfactoria por completo las VPNs es un... estás removiendo el problema un paso más yo soy partidario de que todo el mundo utilice por lo menos una VPN como un mecanismo de buscación pero sigue siendo una solución insuficiente porque ese servidor puede ser cortado, capturado por un gobierno, por un actor malicioso y aunque el servicio, los términos de servicio inicial inviten que no van a mantener registros, por ejemplo esa situación no la puedo controlar en el futuro en este momento sí, este servidor o este proveedor está haciendo bien a los términos de uso pero eso puede cambiar en cualquier momento entonces tampoco es una solución 100% satisfactoria y está la opción de Tor quienes no hayan escuchado de Tor es un protocolo en el que se van intercambiando paquetes envueltos en distintas capas de cifrado entonces un punto, un nodo de Tor recibe un paquete que se llama ruta de cebolla porque extrae la capa más superior al visor que en este paquete va para este otro nodo sin tener acceso al contenido de la comunicación o tener acceso a saber en qué punto de la ruta va cuál es el origen o cuál es el estudio final entonces es útil sin embargo como es una red no incentivada como es una red voluntaria cualquier persona que tenga un incentivo puede poner un nodo no es un incentivo directamente en la red tenemos actores de agencias del gobierno que ponen nodos de Tor para capturar la información y esta es una técnica ya muy conocida en el sector de la seguridad informática cada vez que hay una conferencia de seguridad informática o cualquier evento empiezan a surgir un cerco de nodos de Tor o sea, cercos de proximidad en la arquitectura de la red entonces ¿quién financia todos esos nodos? ¿quién está pagando toda esa infraestructura y por qué? pues no lo sabemos entonces tiene su vulnerabilidad y esto es ya cuando tienes un actor o un adversario muy sofisticado una persona pública por ejemplo un político alguien que está manejando información filtrada de algún gobierno, etc. alguien con un perfil más alto sí le pueden poner un cerco de nodos de Tor y en el mejor de los casos capturar todos esos paquetes en todos los puntos de la ruta o simplemente interrumpir la comunicación entonces ¿quién tiene ese problema? la arquitectura de Tor que los nodos no reciben ninguna comunicación por su participación entonces quienes pueden participar más activamente son los que tienen mecanismos de financiamiento externos llámese actores de gobierno o grupos de actores hostiles entonces entonces la privacidad más que bueno Fred Wilson se refiere a esto como un paradigma pero yo diría que es más bien el el próximo nivel de muestra de riqueza va a ser la privacidad esa va a ser la verdadera muestra de riqueza quien realmente pueda mantener control sobre su información esa va a ser la verdadera señal de riqueza y hay soluciones hay muchas propuestas y creo que el tema de la demanda de la privacidad aunque todavía va a ser digamos un poco un nicho no va a ser algo masivo la gente que vamos y los incluyo ustedes porque estando en este sector yo creo que el tema de la privacidad debe ser un tema una consideración importante de nuestra actividad diaria estamos muy incentivados no es únicamente que tenemos un interés casual en el tema de la privacidad estamos muy interesados en este tema entonces aunque es una demanda no masiva en términos de adopción del público el sector interesado en este tema tiene un alto nivel de interés un alto eh 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 traducción simultánea stakes high stakes eh la cuesta es muy alta lo que está en riesgo es mucho entonces los que estamos en este sector estamos muy muy incentivados el crecimiento de Tor eh lo consideraría uno de los eh indicadores de este de este crecimiento de interés aún con sus limitaciones eh el crecimiento en la utilización de eh aplicaciones que tienen cifrado punto a punto como signan eh el crecimiento en eh aplicaciones que bueno ahorita ya no sabemos si son o no cifradas este como Telegram y otras aplicaciones más de nicho existe un crecimiento considerable de los usuarios el de la migración masiva que se dio por ejemplo cuando se dio a conocer la adquisición de Whatsapp por parte de Facebook hubo una migración considerable de usuarios a otras plataformas entonces eh aunque es un interés en el público general un poco eh diluido en sectores más específicos tenemos un interés importante eh la solución eh propone y mi analogía es como si eh Thor y Bonero hubieran tenido un bebé eso es ni eh por un lado el toma los incentivos económicos de una red como Bonero donde los variadores están incentivados toma la arquitectura de la obfuscación de los mensajes y eh toma el modelo de participación no permisionada de todos entonces cualquiera puede operar un modo de NIL ese nodo de NIL lo que va a en lugar de pasar un mensaje en el protocolo de cebolla que es un solo paquete que se va pasando que se va desentitando en cada punto esto lo que hace es mandar cuatro o cinco paquetes del mismo tamaño al mismo tiempo de forma que es sincronizada cada uno de esos paquetes viaja por una ruta distinta entonces el observador externo no puede determinar cual de esos paquetes es el correcto que es la misma ventura de las transacciones en Monero Monero lo que hace es propagar múltiples transacciones eh exactamente sincronizadas al mismo tiempo del mismo tamaño en términos de los datos que utiliza para que el observador externo no pueda determinar cual es la la solución correcta y aparentemente por lo que eh en este momento inclusive actores con recursos ilimitados actores de gobierno de empresas como Change Analysis pues no han podido con Monero hasta ahorita no ha habido una sola instancia de eh de anonimización es una palabra de la red de Monero lo que hemos visto es que lo movieron de un exchange de ese exchange comprar Monero y lo regresaron y ahí en el punto vayas del exchange invariablemente pero dentro de la red de Monero hasta ahorita no hay un solo caso documentado de que haya sido identificado de un usuario entonces la arquitectura es muy interesante la parte que son todos incentivados entonces hablamos de la de la privacidad como un una prioridad y tiene un costo un costo computacional un costo transaccional si contratamos el servicio de VPN pagamos cierto dinero por el servicio entonces la red inceptivada lo que hace es con el token NIP compensa la actividad de los nodos que están ofuscando todos estos mensajes eso es lo que hacen los nodos de NIP es porque se recibe una recompensa el modelo de participación delgada permite que estos nodos incrementen su capacidad con los votos vamos a llamar de los tokens de los usuarios yo le leo un nodo ese nodo construye la reputación en términos de latencia porque ya no es únicamente cuánto tienes en stake sino toma datos como la latencia que es el tiempo que se tarda en viajar de un punto a otro toma en consideración la ancha de banda y optan con el tiempo de servicio activo eso empieza a construir la reputación del nodo los nodos con mayor reputación tienen mayor volumen y mayor recompensas entonces ese es el ese es el ese es el diseño que aquí es donde la presentación es muy muy nice este este es el modelo de NIP tu originas un mensaje ese mensaje pasa por la red de nodos empiezan a circular múltiples paquetes de forma sincrónica y el receptor recibe los paquetes anualizados y el receptor puede determinar cuál es la secuencia de esos paquetes para reconstruir el mensaje en el caso de TOR como vemos si va un mensaje cifrado pero viaja en una en una ruta específica es una ruta lineal y es un solo paquete el que va viajando entonces como mencionaba en el ejemplo si un actor malicioso controla todos estos nodos pues realmente TOR no va a funcionar de uso y la VPN bueno tenemos un punto central es un punto de comunicación ahora la VPN para la mayoría de los usuarios lo más conveniente es contratar un servicio para utilizar la de los dos que tienen mejor reputación no VPN la VPN y la VPN de ProtonBain son empresas que tienen han construido buena reputación pero tú puedes poner tu propia VPN tú contratas un servidorcito de 20 dólares en Alemania y todas tus conexiones van a ese servidorcito en Alemania y de ahí a cualquier parte del mundo y para efectos de toda la comunicación esa conexión de tu desde el punto de vista de tu proveedor de internet es una comunicación incorporada con un servidor en Alemania entonces puede ser una solución para quienes son más afines a los temas técnicos y a quienes no les importa este patear computadoras con Linux este programar actualizar mantener sistemas es una alternativa y hoy en día te encuentras para este tipo de servidores de VPN puedes contratar un servidor que cuesta seis o siete dólares al mes y tienes tu conexión privada un túnel centrado entre tu computadora local tu servidor remoto y después ese servidor remoto es el que se conecta al resto de la red entonces es una es una alternativa y está la parte comercial la red mixer de NIP tiene muchos saltos o sea tiene un grupo de paquetes que van viajando por múltiples nodos de forma simultánea el tráfico está encubierto es la parte de la obfuscación donde mando cinco mensajes solo uno es el correcto y no hay forma que el observador externo determine cuál es cuál y está la escalabilidad horizontal cualquier persona puede poner un nodo cualquier persona puede poner un nodo en cualquier momento puedes participar aun sin tener delegadores aun sin tener eso ayuda definitivamente a implementar tu computación pero cualquier persona puede operar un nodo o varios para uso personal los puede poner al servicio de la red que recibe una recompensa entonces hay incentivos económicos para que quienes operamos nodos lo hagamos de la forma más eficiente posible en términos de conectividad en términos de estabilidad en las conexiones entonces el modelo me parece definitivamente interesante y este es ya una un diagrama un poco más detallado como viajan los paquetes este es el origen esto está en la computadora y puede enviar paquetes tanto TCP como UDP que son protocolos distintos de comunicaciones entre computadoras este mensaje lo convierte en múltiples mensajes cifrados va rebotando por distintos nodos y la parte que recibe recibe los paquetes anónimos de forma secuencial y puede descifrar el mensaje este otro punto puede ser una comunicación punto a punto persona a persona o puede ser una conexión con aplicaciones el cliente lo puedes utilizar para conectarte a telegram lo puedes utilizar para conectarte con muchas aplicaciones entonces desde el punto de vista de la aplicación lo que ve de tráfico no es tu dirección IP no es tráfico en régimen y esto y esto también es importante por los blogs que mantienen todos los proveedores cualquier servicio internet al que te conectes está manteniendo un registro de toda tu actividad y si en ese registro de toda actividad aparece un mensaje que no sabe bien de donde viene no sabe bien cuánto todo duró dónde se originó y cuál es el destino final pues ese es el tipo de blogs que me gustaría que nominara no entonces esa es básicamente la arquitectura de NIL y cómo funcionan los incentivos bueno mencionaba el staking los nodos pueden recibir delegaciones de usuarios y decir ok yo quiero que este nodo del servicio a la red a mi nombre y yo comparto parte de esa recompensa entonces es lo que va incrementando la reputación de los nodos es la la prueba de participación delegada entonces tú no transfieres tus tokens tú tienes NIL y tú no estás mandando tu NIL ese NIL que tú tienes y que controlas la comunidad privada representa un cierto número de votos vamos a llamarlo esos votos son los que le estás delegando al operador del nodo con eso el operador del nodo recibe una recompensa por su actividad por la operación y una parte de la recompensa se reparte entre los delegadores entonces es un incentivo sostenible desde el principio desde el principio desde el día de la mañana la recompensa y cómo funciona es un nodo ok eh es como encargar si 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 esto cada uno de estos puntos es un nodo ok yo con Saga opero tres nodos tenemos dos nodos en España y uno en Estados Unidos entonces lo que hacemos es que le decimos a la comunidad tenemos nuestro nodo de NIL si tienes NIL y quieres recibir recompensas delegan los votos de NIL a nuestro nodo ok con esas con esas recompensas delegadas a los que ponemos nosotros entonces recibimos recompensas porque esos nodos están recibiendo estos mensajes los están mezclando y los están enviando a otros nodos de la red esta es la actividad que genera la recompensa esa recompensa que se recibe por esta actividad de mover los paquetes de los usuarios a través de la red esa actividad genera la recompensa y esta recompensa se reparte entre el operador del nodo y los que están delegando es como es es como si comprara las acciones del nodo a tu cuenta ¿y tu nodo decides cómo lo va a ser correcto y dices generalmente esto está determinado por el protocolo hay algunos protocolos que si te permiten decir ok yo voy a poner un nodo pero mi nodo va a cobrar x cantidad el 5% o el 12% y los delegadores saben al momento de delegar ahí dice ok este nodo cobra tanto este nodo cobra menos toda esa decisión esta parte del usuario y el usuario sabe de antemano ahora una cosa muy importante es que esa recompensa no la reparte el nodo eso ya está en el protocolo entonces yo ya yo como operador de nodo yo ya no tengo que mandarle dinero a nadie al momento que se cierra un EPOC un periodo en ese momento el protocolo reparte el dinero y a él le tocan 5 y a él le tocan 3 y a él le tocan 2 y a él le tocan 4 entonces yo no tengo que estar manejando dinero ajeno repartiendo todo eso ya está con el protocolo entonces en términos de eh eh de reducción de confianza ya no tienes que depender de que el operador de nodo no se vayan con tu dinero eliminas esa posibilidad ¿por qué va? ¿lo lo no tienen un límite? ¿por qué tienen un límite? porque si no pones un límite cobras el riesgo de que haya eh acaparamiento de alguien que hagan intenten monopolizar entonces eh actores como Binance por ejemplo que tiene exacto que es conducente a la centralización si tú permites que eh eh Binance opera en nodos que es un problema de muchos protocolos Binance tiene nodos de staging y tiene nodos que tienen del 20% de la delegación total eso es conducente a la centralización por eso muchos protocolos eh incluido eh NIR Carrano también lo tienen cuando los nodos llegan a cierto nivel empiezan a ser penalizados o sea ya este es lo máximo y a partir de eso que haga un desincentivo para que sigas creciendo o no porque eso es conducente a una eh distorsión o una discusión más plana de la arquitectura de la red y no tienes un nodo monstruoso que tiene el 60% y que va a consumir o que va a ser responsable por el roteo de todo este tráfico ¿y uno de 10 nodos? bueno o sea que finalmente uno monstruo es igual que uno no necesariamente porque compites cada uno de tus 10 nodos no tienes una ventaja agregada o sea cada uno de tus 10 nodos va a ser eh va a recibir recompensas en función de su propio desempeño pero no tienes una ventaja agregada por estos 10 nodos cuando se rotea un paquete en la mixnet tu no puedes decir ah pues este paquete solo tiene que ir por mis nodos tu tienes el nodo 1 y ese nodo recibe un paquete y lo manda y lo va a mandar aquí en Saberón o sea tu no puedes determinar que estos estos nodos solo manden a otros nodos mismos no tienen ninguna ventaja agregada y digamos este gran nodo monstruoso que es bueno es que pones un punto único de falla que pasa si hay una falla técnica o hay algún actor externo un agente malicioso con uniforme o sin uniforme que diga ok necesitamos identificar quien es este nodo porque aquí esta todo el tráfico pones un punto único de falla entonces es el diseño de una arquitectura mucho más plana que es más conducente a la descentralización y a la resistencia no hay un número no hay un número no hay un número absoluto total pero si hay un ritmo de emisión pero si hay un ritmo de emisión la situación es que como este es un token de servicio realmente no tiene no es sostenible si dices ok solo va a haber x número de tokens para este tipo de tokens utilitarios lo que importa es el ritmo que tan rápido se están emitiendo esos tokens como análisis de inversión ese va a ser punto de análisis no tanto si al final va a haber 100 o 2 o 500 sino a que ritmo se están emitiendo y que tan capaz es el mercado de absorber esa emisión eso es lo que te va a dar por funcional de plusvalía por valoración no un número total en otros proyectos si tener un número total predeterminado es crucial para el cálculo de la valoración entonces ¿cómo funciona el tema de las recompensas? como veíamos en la diapositiva anterior esta es la ruta del tráfico los paquetes van a la red los nodos distribuyen esos paquetes y llega a su destino final la ruta de los incentivos como mencionaba el usuario es el que compromete el NIN necesario para esta transacción esta transacción se hace el cálculo del costo computacional y se distribuye a los distintos nodos es como funciona entonces los nodos no son los que no ponen una tarifa el usuario no le paga directamente a los nodos sino que todo esto está registrado en la capa transaccional de la blockchain los operadores de nodos no recibimos las recompensas de nuestros delegadores entonces es un mecanismo muy transparente en el que el dinero fluye sin que haya un punto que pueda obstaculizar o retrasar una transacción entonces el diseño me parece bastante interesante y bueno la novedad que iba a presentar Gustavo que yo con mucho gusto les presento es la VPN del NIN va a funcionar prácticamente como cualquier otra VPN para el usuario vas a tener una aplicación de conexión vas a seleccionar tu punto de entrada esos puntos de entrada van a estar incentivados son nodos parecidos a los nodos de los que hablábamos entonces por ejemplo nosotros vamos a poner nodos para este gateway entonces te conectas a uno ahí te va a aparecer conéctate este nodo en Alemania o en Japón o en México donde sea conéctate este nodo y todo tu tráfico va a entrar gateway como entrada todo tu tráfico va a estar marcado como si fuera el origen de ese gateway y ahí empieza a circular en toda la red entonces el diseño está también incentivado nos volvemos al punto de falla de TOR donde si le puedo poner un servidor de TOR pero lo tengo que pagar y no hay realmente incentivo aquí si quiero poner gateways y quiero capturar más conexiones pongo más ancho de banda y pongo nodos en distintas ubicaciones son nodos incentivados yo voy a estar recibiendo una compensación por todas las conexiones que estoy encontrando ahora la parte de gateway es extremadamente importante porque esos nodos gateway es una entidad y un nodo que recibe la conexión de entrada de la red y es otro nodo otro gateway completamente distinto desvinculado el que conecta el punto final entonces tienes una puerta de entrada y una puerta de salida y esas dos puertas no se comunican entre sí no tienen ningún vínculo económico financiero de información son totalmente desvinculadas el único vínculo es mediante la red mixer interna entonces es un diseño muy robusto porque aun cuando tú identifiques el punto de entrada de conexión no hay forma de que lo asocies con un punto de terminación de esa conexión y al revés capturas el lado de la terminación de la conexión no tienes forma de ver dónde se originó esa conexión dónde fue el punto de entrada entonces es un diseño bastante bastante robusto llevan ya pues creo que año y medio con el desarrollo ahorita ya está en la etapa beta ya hay algunos gateways de prueba y no tengo ahorita la fecha exacta de lanzamiento es el aviso no tengo ahorita la fecha exacta de lanzamiento pero lo vamos a estar siguiendo en las transmisiones y vamos a estar platicando este tema porque creo que son es es muy importante y bueno básicamente para la etapa beta segmentaron su audiencia en cuatro avatares cuando se llama por la motivación y la naturaleza de cada uno de los usuarios los que son clientes que ya saben de la diversidad que utilizan servicios de motor Protonet que ya tienen conciencia y los activistas que son personas con un perfil de riesgo mayor el caso que hablábamos está filtrando información de actividades ilícitas de gobiernos políticos en el abundante es el rebelde que pues en cierta manera son saludos de nosotros que simplemente no queremos que nos estén espiando saludos a nuestros amigos de la NSA y pues los que requieren anonimidad por la naturaleza de sus actividades cotidianas entonces se desarrolló esta prueba con estos cuatro avatares o segmentos digamos entonces puedes probar la BPM meta de NIL RETA y que RETA o RETA y yo que dije este NIL BPM muestra beta gratuita ya la puedes descargar puedes instalarla en tus dispositivos y empezar a probarla y pues bueno ese es no tiene restricción de países a ver este déjame estos están tomando otros hay alguna restricción de países o no no restricción de países para eso si 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 no hay restricción de países la parte que allí tendrías que tomar un poco más de responsabilidad es que si los marketplace de aplicaciones pudieran limitar la utilización o la de Start pues ahí Google Play puede decir ok esto no lo ponemos disponible en estos países pues en esos casos hay distribución en GitHub de de aplicaciones que tu puedes instalar directamente en tu teléfono sin necesidad de Play Store o de este para iOS no creo que haya un instalador externo pero para dispositivos con Android si pues este descargar el paquete instalador instalarlo directamente en tu dispositivo que tenemos sin necesidad de ¿Dónde tiene uno el token NIP? el token NIP está en Kraken está en nipswap.com este está en se me olvidó el nombre un exchange en suiza también nipswap.com que es el que yo creo que de hecho empezamos a operar el exchange de NIP porque no había muchos no había muchos exchanges que lo pudieran listados entonces nos hemos operado suave ese es el nombre WAP este 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 nodo de NIP es no para cualquier usuario o sea hay que tener un servidor especial o una producción especial no es como poner un nodo de Bitcoin si me refiero no no es no es que bajes a Bitcoin .org o sea si requiere configuración si requiere que tengas conocimiento de tablas de rutas IP que puedas hacerte una lista de control de acceso de puertos o sea si requiere conocimiento un poco más es lo más eficiente puedes poner servidores este en en macOS o en Windows pero en términos de simplemente porque el sistema operativo es mucho más eficiente y eso es todo lo que ustedes hicieron para que cualquier usuario me ha enseñado a ustedes exacto si operamos nosotros los nodos y ya tenemos Samuel que es nuestro sysadmin ya está encargado del monitoreo y ya hemos desarrollado tecnología para estar monitoreando servidores tenemos sistemas de notificaciones por ejemplo tiene una serie de periodos cada cada cierto tiempo una hora hay como un corte se distribuyen las recompensas y cada uno de esos periodos al final desarrollamos ya tecnología que monitorea todo eso que manda notificaciones al final del periodo publica en nuestro grupo en telegram para notificaciones publica en twitter este fue el desempeño el nodo uno con tanto recompensas con cualquier tanto todos estos sistemas que nominadores todos estos ya lo tenemos ¿hay algún otro uso adicional de mi? posiblemente esta estructura de la privacidad de mi hardware es esencialmente el token utilitario para esta propuesta si yo ya tengo ese token recibí una recompensa y la quiero gastar tendría que convertirla en algo adicional si eventualmente yo creo que si vamos a ver servicios que empiecen a recibiendo que pueda ser utilizado como medio de pago pero por ahora si recibes una recompensa un usuario normal entonces tiene del ETA y con eso ya estás un stake si es correcto ¿en qué es la plataforma de NELAT? ¿como hubo una idea? eh si visitas sarachet.cloud este bueno ahorita te lo apunto pero es la página donde tenemos ahí tenemos tutoriales y preguntas frecuentes el canal de Discord y notificaciones si ya te dice ahí cómo hacer y en cuanto está el token de NELAT ha lo he checado ha estado bastante triste en las últimas semanas pero tengo un alto nivel de confianza en que se va que se va a empezar a apreciar y sobre todo ahorita con el lanzamiento de la VPN la demanda porque es una alternativa no centralizada y ya está en el principio entonces ahorita estamos en la etapa temprana de desarrollo empezamos no sé cuándo lanzamos los modos unidos un año o sea nosotros muchos otros proyectos así del pañales apenas están consolidando y son proyectos que me han llamado a la atención por su mérito técnico y creo que tienen buen potencial bien pues este puede ser ah tienes 10 minutos más para esto ah pues otra pregunta otra pregunta más aproveche ah por qué el nombre de NIM eh de anonimato de anonim ok bien NIM es eh sí la etimología es eso es de anonimidad bien anonim este es el que nos platicas de los tokens nativos y por eso salió sin por su lado Sí, porque la distribución inicial de NIMP para los primeros inversionistas fue en un token ERC-20. Y ese token ERC-20 tiene una variedad de 1 a 1 con NIMP, pero ese ERC-20 no lo puedes utilizar para rellegar. Para eso necesitas el token nativo. Hay una forma de hacerlo utilizando Bridge, pero es para el usuario y por medio es súper complicada. Entonces, por eso, viendo que había oportunidad y demás, lanzamos NIMP y te permite hacer el cambio de ERC-20 a NIMP normal. Y luego estamos a realizar el presupuesto de NIMP para el estimado. Con un nuevo usuario, ¿qué impresión es la que el promedio podría hacer para que fuera algo atractivo? En término atractivo, bueno, de los paulos, no sé cuántos veces se toquen de un paulo. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es el paulo? ¿Quién es el paulo? Bueno, eh, no hay nada más. ¿Quién es? ¿Quién es el paulo? ¿Quién es el paulo? Ahora están. Ahí están. Aquí está... Esta es la página de Star Trek. Aquí están todos los programas. ahí aparecen los notos que operamos el regalo, el retorno, los albis la calculadora de la confensa un tutorial de cómo hacerlo preguntas frecuentes la información para este y todos los otros puntos que esperamos ¿alguna otra pregunta? dentro de la VPN del mismo, ¿ustedes pago? bueno, es de pago necesitas el token para utilizar o sea, si necesitas el token por decir, la beta que esperábamos ahorita ya es necesitar el token debe necesitar el token ¿cuántos es el token? ¿cuántos es el token? ¿cuántos es el token? es por el tráfico o sea, es por el tráfico estás moviendo, entonces ¿qué tanto lo vas a utilizar? ¿para qué? todo esto es verdad en la actualización de costa no, si es un proyecto super interesante ¿ahorita ya está en esa fase de transición similar a lo que pasó con Cardano, pero finalmente el equipo de desarrollo se encargó de llevar el servicio hasta cierto punto ahorita ya la red incentivada, esa ya está totalmente abierta ya no permite nada los cambios en el código me parece que es mayor ya entra en la fase de descentralización enviar propuestas similares entonces, por lo que muchos otros proyectos ha estado una fase de ir gradualmente descentralizando el desarrollo y la decisión sobre el protocolo ¿hay algunos proyectos que hay que hacer? hay varios pero honestamente no con el calibre de gente que está detrás de mí esos son Claudia Velázquez por ejemplo la jefa de ingeniería tiene 30 o 35 años en el tema de la privacidad o sea, es gente que tiene ya hizo su carrera en el tema de la privacidad y entonces busca la forma de sostenerla con incentivos utilizando criptomonedas o criptomonedas no al revés que esa es desafortunadamente la 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 con muchísimos proyectos dicen ok voy a hacer una criptomoneda que haga esto voy a hacer una criptomoneda que para que se pague a tu dentista para que se acuerden de Bitcoin o Bitcoin ¿no? la criptomoneda para la marihuana vamos a hacer una criptomoneda en este caso es al revés es ok tenemos un problema con la privacidad tenemos gente que lleva décadas profesionalmente involucrada en este tema ¿cómo resolvemos el tema de los incentivos? entonces muy bien